que nos acompañe aquí en el programa gracias compadre, gracias hoy, tocan el timbre tenemos una invitadaza hoy ¿qué? ¿qué? ¿vos qué? pues chéquense nomás lo que viene el día de hoy compadre que barbaridad hola, muy bien muchas gracias buenos días, que gusto saludarte igualmente, muchas gracias por la invitación Fabiola está aquí, una vueltecita por favor Fabiola compadre tengo que verte a ti mientras se da la vuelta aquí traigo un micro ahí está Fabiola y el día de hoy Fabiola viene aquí porque va a haber un casting muy interesante, platícanos un poquito así es, el domingo va a haber un casting para el programa Proyectese para que seas parte de y que seas una de las bombonas oye, ¿qué es lo que tienes que hacer o con qué requisitos tienes que cumplir para ser una bombona? simplemente estar guapa bailar y que te encante la televisión o sea, estar buena porque si no, pues como que estar buena para bailar si tú eres de las que pasas y los chavos te hacen entonces ven exactamente eso es tú lo que tienes que tener para poder las bombonas va a haber un sueldo bueno me imagino por parte de recta claro que sí recta paga muy bien y las prestaciones son excelentes así de verdad a ver, vamos a hacer una cosa va a ser el domingo el casting así es a qué hora tienen que estar a las 10 de la mañana aquí en Televisa Monterrey 10 de la mañana aquí en Televisa alguna ropa en especial o algo no que se vengan como se sientan más seguras y que digan así me veo bien guapa y puedo pertenecer a las bombonas de recta es correcto así es que bueno si te gusta el mundo de la televisión es muy padre muy chido agarrar este camino precisamente que es para entrar a la tele a través de las bombonas bueno pues puede ser de una manera importante a las 10 de la mañana llegas este el domingo vestida para salir al aire exactamente va a ser el casting va a ser exacto en vivo en vivo va a ser el aire del casting puedes llegar a ser bien grande o sea Liz Briones por ejemplo era de las bombonas no no ah no era porrista era porrista porrista pero bueno pero bueno puede ser parte de las bombonas de este programa que es proyectos de recta y por supuesto el equipo de producción estarán haciendo este casting al aire así es que bueno para todas las chicas que quieran alguna edad en especial que sean mayor de edad nada más mayor de edad mayor de 18 años por favor pero bueno vamos a continuar con más entonces nos vemos el domingo para que disfruten de este casting para ser bombona tú también lo puedes correcto gracias Fabiola